Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y en este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. Aquí empieza la segunda parte de la impresionante historia de la muerte de Mauricio Leal y Marleni Hernández, madre del famoso estilista del jet set colombiano. Hoy llevaremos escabrosos detalles sobre esta doble muerte que tiene conmocionado al país. Es que en su cama encuentran tantas cosas, encuentran medicamentos, encuentran frascos de una cosa y de la otra. Encuentran en el lugar de los hechos a este hombre con unas lesiones por arma blanca, o sea, por un cuchillo. Son lesiones en principio invalientes, son lesiones que causan dolor porque las heridas generan hemorragias. Hoy presentaremos los testimonios de su hermano mayor, personal de confianza, el conductor, médicos forenses, amigos, abogados, colegas, periodistas, expertos en el tema judicial, entre otros personajes conocedores de este complejo caso judicial que tiene en vilo a las autoridades colombianas. El hecho que yo escriba una carta despidiéndome en donde en este caso específico se despide o le dice a la mamá, perdóname mamá, ¿qué sentido tiene si la mamá también perdió la vida junto con él? Hablan de que se encuentran unos hematomas en lo que son los brazos y los antebrazos. Aquí conocerán cómo fueron las últimas horas de Mauricio Leal, según su hermano y su personal de confianza, quienes ya rindieron indagatoria sobre este mediático caso. Es el tema tan grave y tan polémico que incluso la familia de Mauricio Leal está recibiendo amenazas de muerte. Si lloro, malo. Si estoy serio, porque serio. Si río, porque se tiene que reír. Creo que cuando la gente te está señalando, todo le cae mal. Él me escribió esta mañana que nos llevara a la empleada y yo, bueno, y yo le dije, ¿pero qué? ¿Por qué? Me dijo, no, que quería dormir y yo, o sea, realmente se me hizo muy raro porque él no era una persona así. Hicimos el seguimiento minucioso de las versiones, pruebas clave y el análisis con los conceptos a que arrojó un equipo de expertos. Sin más preámbulos, comencemos con la segunda parte de esta mediática historia. Nos encontramos frente a un doble homicidio. Yo fui la primera persona que entra a la escena y no, eso no hay como, la verdad no hay como describir esa escena. Fue algo muy duro. Entrar a ese cuarto, todo uno se empezó a temblar a él y a mí. Todas las semanas se conocen nuevos y sorpresivos detalles del macabro hallazgo de los cuerpos sin vida del famoso estilista Mauricio Leal y de su mamá, Marleni Hernández. El caleño Mauricio Leal, uno de los estilistas más reconocidos del país, murió en las últimas horas. Las autoridades investigan el origen de una nota que habría dejado antes de su fallecimiento. En la vivienda no hay evidencia de robo. La fiscalía confirmó que la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y su mamá, ocurrido el pasado 22 de noviembre, en el municipio de La Calera, obedece a un doble crimen y no a un suicidio. Héctor Rojas, ¿por qué se llegó a esa conclusión y qué determinaron los forenses? Catalina, la posición de los cuerpos, las heridas que estos presentaban, también los rastros de sangre e incluso la nota suicida que habría escrito Mauricio Leal, indican que en la escena del crimen hubo una tercera persona que los asesinó. Los rastros de sangre recogidos a través de luces forenses permitieron verificar que los cadáveres, al parecer, fueron arrastrados por una tercera persona. Agentes del CTI y de la fiscalía iniciaron varios allanamientos en Bogotá y en La Calera a propiedades de Mauricio Leal, en busca de más pruebas del presunto lavado de activos. Fueron muchos los planes que quedaron truncados luego de su muerte. Mauricio era un hombre lleno de sueños. Los planes de su vida eran o vivir en Cartagena, tener una peluquería en Cartagena. En plena pandemia le adquiere un local en Cajicá. Muy lindo, espectacular, grande, como 400, 500 metros cuadrados. A mí me comentó algo que yo no sé si lo hizo con alguien más, pero él quería escribir un libro. Baby, ¿no quieres poner una peluquería en Los Ángeles? Y yo, ay, pues sí, ¿por qué no? Habíamos hablado de repente de hacer una línea de algún producto, él ya estaba trabajando en una línea de productos con su marca. Tenía muchos sueños y él todavía se sentía muy niño, muy joven. Y yo también lo veía así. Tú y yo tenemos muchísimas cosas más que hacer. Yo le decía, cuando yo tengo unos 50 años, tú tienes que cortarme el pelo. Y cuando yo tenga a mis hijos, tú vas a cortarle el pelo también a ellos. Porque yo veía que le cortaba el pelo a los hijos de Laura Acuña y yo dije, a mis hijos también tienes que hacerles eso. Y yo era así, como reclamándole. Y él decía, yo crezco, no, yo no, crecemos todos. Siempre le decía, crecemos todos porque somos una familia. Y él crecía mucho, era un hombre muy próspero, muy inteligente. Su corazón guardaba varias tristezas. Una de ellas, saber que su medio hermano estaba privado de su libertad. Y aunque intentaba ayudarlo económicamente, sabía que estaba en condiciones difíciles. Su papá había muerto meses atrás. Su mamá había salido de un agresivo cáncer y a veces padecía fuertes dolores. Incluso, el mismo Mauricio estaba superando una fuerte dolencia en su esternón. Sin embargo, siempre permanecía positivo. Siempre uno sabe que había Mauricio para mucho rato. O sea, uno no piensa que la vida de una persona tan exitosa se vaya a pagar ni de esa forma tan repentina, ni tan joven. Mientras tanto, su mamá estaba superando la terminación de la que se convertiría en su última relación sentimental. Y en aquel tiempo, mi mamá estaba ennoviada. Un novio de toda la vida. Que iban, volvían, venían. Pero ella, cada que terminaba, fracasaba con sus parejas, finalmente regresaba. Decía que era como el amor de toda su vida. Y Mauro, a él no le caía muy bien, pero igual lo aceptaba, porque amaba a mi mamá. La última persona con la que Mauricio y su mamá compartieron un rato de esparcimiento fue su hermano Jonier. El también estilista, recuerda cómo fue aquel último domingo en familia. Ese domingo nosotros en la mañana nos levantamos diez y media, once de la mañana, más o menos. Los domingos dormíamos mucho. Hacemos desayuno, le hacemos desayuno a mi mamá, porque mamá ya no podía subir la grada, de hecho. Ya luego yo me bajo para Bogotá, vengo a una reunión que me invitaron, regreso tarde en la noche. Y después de que ya regreso tarde en la noche, me di las buenas noches con ellos, desde los cuartos, digámoslo así, no nos vimos. Los hechos ocurridos el día 22 de noviembre son confusos y también son materia de investigación. Era dos días antes de su cumpleaños número 47. Mi mamá era la que estaba empezando a planear. Me dijo, Jonier, yo te cuento, voy a planear con los chicos de la peluquería, a ver qué le vamos a hacer a Mauricio. Pero no alcanzó a decirme exactamente qué era lo que le quería hacer. Le teníamos preparada una cena, sorpresa, con todos los muchachos, los empleados de acá, los estilistas, todos estaban organizando eso. De hecho, dialogamos para vernos e ir a celebrar, pero él me decía que ya su cuerpo era a su templo y que él ya no estaba para rumba. Entonces yo le decía, pues no, es que un celebrar no significa irse de rumba. Podemos ir a comer, podemos ir a, no sé, a vernos una película, o sea, ir a hablar, a celebrar, a celebrar la vida. Y como que me dijo, bueno, dale, llega y habla. La última comunicación fue el sábado. Él me mandó referencias de vestuario porque yo le mandé un vestuario el sábado de lo que íbamos a ponernos el jueves. Yo el jueves abría los Juegos Panamericanos en Cali, él iba a viajar conmigo. De hecho, el miércoles era su cumpleaños, entonces él se quedaba miércoles y llegaba el jueves. El lunes en la mañana, pues le mandé el cambio final y ya pues nunca me contestó. Ese fue precisamente el mensaje que Yair, amigo y hombre de confianza de Mauricio, recibió sobre las seis de la mañana del celular de Mauricio Leal. Él era su asistente personal, su conductor y la persona en la que laboralmente más confiaba a Mauricio para realizar sus asuntos personales. Mi papá en la mano derecha a Mauricio le dije, ¿qué pasó? O sea, a Mauricio no es así, ¿le pasó algo? Y me dijo, no, él me escribió esta mañana que nos llevara a la empleada. Y yo, bueno, y yo le dije, ¿pero qué? ¿Por qué? Me dijo, no, que quería dormir. Y yo, o sea, realmente se me hizo muy raro porque él no era una persona así. Eso fue todo, digamos que fue el último mensaje que aparentemente le envió a mi papá y pues a mí ni me respondió ni la mamá ni nadie. Entonces, pues fue algo que igual a mí se me hizo muy raro. Ese día, el famoso estilista tenía varias citas importantes temprano en la mañana. Karen, hija de Yair, el asistente personal y de paso, la encargada del departamento de marketing de su peluquería, tenía todo perfectamente listo para la firma del contrato que Mauricio tanto había soñado a lo largo de su vida. Él deseaba formar parte del equipo de asesores del concurso Miss Universe. Nada podía salir mal. Ese día, teníamos una cita con la directora Miss Universe Colombia, también con la Miss Universe Germany y Miss Universe Colombia. Digamos que las tres personas tenían una cita esa día con él. él les iba a poner unas extensiones a las tres. Él tenía ese día una cita con Valeria Ayos, la Miss Universe Colombia, porque le iba a hacer todo el cambio de look. Mauricio era el encargado de hacerle eso. Ellos llegaron a las 9 y 30, a las 9 y 35, yo llegué a las 9 y 42 de la mañana y pues él no había llegado. Entonces me empezaron a acosar y pues yo también acosándolo a él a ver qué era lo que pasaba y nada. Ese día yo no me vi con ellos. No me vi con ellos, yo salgo a trabajar 11 de la mañana aproximadamente, no me veo con ellos porque duermen todavía. Yo le seguí diciendo a mi papá, es muy raro, o sea, demasiado extraño y que no nos respondía. Incluso yo llegué y le dije a la administradora porque sonaba dos veces y me colgaba. Le dije a la administradora, ¿será que se puso bravo conmigo y hice algo malo? No he hecho nada porque me estaban colgando la llamada. No era usual que Mauricio llegara tarde a sus citas, menos una que tendría tanto significado para él. Las horas pasaban y Mauricio no aparecía. ¿Cuántas llamadas le hice? Como siete. Sonaba dos veces y me colgaban, tanto él como la mamá. Las hice desde las 10 de la mañana como hasta las 2 de la tarde. Ya en las horas de la tarde es que nos damos cuenta que ellos no están contestando los celulares, no están contestando nada. Ya no había nada que hacer. Las alarmas estaban encendidas. Y ya me vengo con el chofer acá al apartamento de La Calera, a la casa de La Calera. Me vengo sobre las 2.45, 2.50 de la tarde. Llego a la casa junto con el chofer entra el chofer, entramos, luego entro yo, todo estaba en silencio. Donde vivía Mauricio Leal, eso es un conjunto residencial exclusivo vía La Calera que tiene dos y tres anillos de seguridad. Ni siquiera las personas pueden acceder allá. Hay cámaras de vigilancia. El ingreso inicial a la casa fue por la puerta principal. Todo estaba aparentemente en calma. Pero había un detalle. El cuarto de Mauricio estaba con llave. Y es ahí cuando Jair toma la decisión de ingresar él mismo por la puerta ventana del jardín que normalmente estaba cerrada con llave. cuando quiso forzarla se dio cuenta de que estaba abierta. No, no, eso fue, o sea, para mí fue algo muy impactante porque pues yo fui la primera persona que entra a la escena. Encuentran medicamentos, frascos de una cosa y de la otra. Encuentran en el lugar de los hechos a este hombre con unas lesiones por arma blanca, o sea, por un cuchillo. Son lesiones en principio invaliantes. Expediente final está llevando hasta sus hogares la esperada acronología de la muerte del estilista Mauricio Leal y de su mamá Marleni Hernández. Su forma de morir fue aterradora. Yo fui la primera persona que entra a la escena y no, la verdad no hay cómo describir esa escena porque pues no solo era mi jefe, yo lo quería, era mi amigo como un hermano. Una escena muy impactante, la verdad. No tiene como, no puedo no describir eso. Dios mío, eso fue... eso fue algo muy duro, entrar a ese cuarto porque primero entra mi chofer, el chofer de mi hermano, perdón. Dios santo. Y vemos, y luego entro yo y vemos ese cuadro, todo nos empezó a temblar a él y a mí, nos quebrantamos mucho en ese momento, salimos, ¿qué hacemos? ¿no? Llamemos a la policía lo primero, ¿qué está pasando aquí? yo no lo puedo creer, ¿qué pasó aquí? Llamamos a la policía, luego llegó, llegaron los guardas de la unidad, luego llega la policía, luego llega CTI, al final llega, llega Medicina Legal y Dios mío, ¿qué pasó aquí? Eso fue algo, algo muy duro de ver, muy duro, muy duro que jamás voy a olvidar. Yo llamo a un papá, él me contesta llorando y me dice que los encontraron muertos, o sea, llorando atacado y yo, yo quedé en shock, o sea, yo estaba en el balcón y yo me paré, o sea, yo le dije, me estaba tomando el pelo, ¿cómo así que están muertos? Me dijo, sí, los dos y yo estaba llorando atacado. Nosotros como prensa sabemos es, Mauricio, Mauricio Leal al parecer se suicidó, se suicidó junto a su mamá. Inicialmente se había dicho que había muerto la mamá envuelta en una manta y Mauricio apareció también con heridas de arma blanca en el abdomen. Entonces, lo que empezamos a detallar después y a encontrar fue que la mamá murió primero y sí fue, según la policía, un homicidio. Así como fue sorpresiva la noticia de la muerte, del asesinato, pues también fue muy sorpresivo el giro que dio la investigación porque se descartó totalmente un suicidio, se trata ahora de un doble homicidio y según la fiscalía hubo una tercera persona en la escena del crimen. El escándalo se conoció en los cuatro puntos cardinales de Colombia. El país estaba aterrado. Llega medicina legal y luego nos dan la orden de que la casa tiene que ser sellada, que yo tengo que sacar mi ropa e irme de ahí y no puedo volver ahí a esta nueva orden. La primera pregunta que nos hicimos cuando nos dimos cuenta de todo esto fue ¿Quién? ¿Quién sería capaz de hacerle algo a Mauricio y a Marlene? De verdad que para mí o sea todo el tiempo de ahí en adelante estuve como pendiente de qué se encontraba nuevo, qué se encontraba nuevo porque no tenía sentido. y luego cuando vemos ya que hay noticias oficiales y que ya se despliega todo un tema mediático y es donde salimos todos a decir que esto de verdad parece mentira. la única versión que queríamos escuchar es que todavía ha sido una mentira eso era lo único que queríamos escuchar. El equipo periodístico de expediente final tuvo acceso a esta parte del informe confidencial pericial de la necropsia de medicina legal de Mauricio Leal. En la inspección se encuentra aparentemente un cuchillo con mango de color café incrustado en el abdomen del oxiso con las manos de este alrededor del mismo manchas de sangre sábanas y ropa de cama. La evidencia demuestra que en el cuerpo de Mauricio se encontraron cuatro heridas con arma cortopunzante. Dos heridas localizadas en mesogastrio lado izquierdo del abdomen que penetran a cavidad abdominal y producen aseraciones del mesenterio. Encuentran en el lugar de los hechos a este hombre con unas lesiones por arma blanca o sea por un cuchillo lo que refieren aquí y que el mango de ese cuchillo está en el abdomen y hablan de cuatro lesiones en el abdomen y de acumulación de sangre ya cuando realizan la necropsia al cadáver. Este tipo de lesiones son lesiones en principio invalientes son lesiones que causan dolor porque las heridas generan hemorragias irritan el peritoneo y su duele entonces son heridas que digamos de una manera sencilla para que lo entiendan es una herida que molesta lesiona mucho a quien se la causa. Lo que llama la atención en este caso específicamente es el costado o los sitios en donde están las lesiones. Si es la decisión la persona por lo general utiliza el corazón además tener en cuenta que si Mauricio era diestro el hecho de cruzar un arma a causarse lesiones al lado contrario es un desgaste de energía innecesario. Había una puñalada que quedó en un sitio tan profundo que si tú mismo hubieras sido la persona que te hubieras dado cuchillo ya a la tercera cuchillada no tendrías esa misma fuerza y esa misma intensidad de llegar con el cuchillo hasta lo profundo porque ya yo creo que uno pues a la tercera cuchillada o sea yo no puedo estar con la misma fuerza para entonces esas versiones empezaron a como a tergiversar y a esclarecer otras cosas otro de los hallazgos que llama la atención de las autoridades es que Mauricio presentaba golpes en su cuerpo de distinto tipo hematomas de tejidos blandos tenues en brazos y antebrazos hablan de que se encuentran unos hematomas en lo que son los brazos y los antebrazos no refieren tamaño ni ubicación específica pero cobra mucha relevancia en este caso porque uno pueden ser producidas durante un momento de una defensa o de un combate de hecho esas lesiones ya hacen que el caso sea muy sospechoso muy raro y comience a inclinarse hacia un homicidio los antebrazos son áreas de defensa de la persona muy seguramente pues así como me lo comenta puede corresponder a unas lesiones de defensa y sobre el cuerpo de Marleni el informe de medicina legal de tipo confidencial y al que tuvo acceso a parte del mismo expediente final dice lo siguiente la otra persona es una mujer mayor aparentemente es la madre del oxiso y se encuentra acostada al lado derecho de este y bajo las cobijas y cobertor de cama aparentemente tendría también lesiones por elementos cortopunzantes en el lugar de los hechos se encuentran dos blister de tabletas de sopi clona que se encuentran vacíos se recuperan manuscritos en la escena no si la carta no 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 sabría decirte que que pasa con esa carta la verdad porque no no sé es el tema tan grave y tan polémico que incluso la familia de Mauricio Leal está recibiendo amenazas de muerte nos encontramos frente a un doble homicidio el canal caracol está abriendo el expediente final del sonado caso de Mauricio Leal el estilista del jet set colombiano y de su mamá quienes aparecieron muertos el día lunes 22 de noviembre aunque inicialmente se manifestó la hipótesis de un posible suicidio la fiscalía confirmó con los siguientes elementos que se trató de un doble homicidio para la fiscalía general de la nación es importante que la opinión sepa que hemos realizado un sinnúmero de actividades de policía judicial que comprenden lo criminalístico lo técnico lo forense lo testimonial la caracterización de las víctimas que nos llevan a concluir bajo el principio de libertad probatoria que nos encontramos frente a un doble homicidio teniendo en cuenta estos aspectos la fiscalía ya tiene actividades investigativas para determinar la responsabilidad de esos hechos respecto a la manifestación que elevó el fiscal general de la nación la respeto sin embargo no la comparto porque no la comparto porque consideramos que todas las investigaciones o los temas que tengan que ser referenciados deben ser debatidos y divulgados dentro del interior de la investigación que se adelanta entre los elementos que los investigadores se encontraron en la seda del crimen un detalle particular fue descubierto fueron halladas algunas pastillas que se hayan encontrado estos dos blister de sopiclona que es un medicamento que se utiliza para quitar o bajar la ansiedad pues llama mucho la atención en esta escena ¿por qué? porque comienzan a surgir dudas uno se lo dieron para llevarlo a un estado de inconsciencia o los tomó él por su propia cuenta este tipo de medicamentos se suelen utilizar en los casos de los famosos paseos millonarios donde se lleva a la persona para que esté muy relajada se utiliza mucho y se medica mucho para personas que tienen dificultades para conciliar el sueño las autoridades descubrieron esta carta aparentemente escrita por Mauricio aún está por determinar si fue de forma libre o obligada en la que le ofrece disculpas a su mamá en ella asegura que le deja todo a su hermano y sobrinos vemos entonces una carta donde dice no puedo más con esto algo así y perdóname mamá ese perdóname mamá va para una persona que ya no está una persona que ya está muerta que de acuerdo a lo que nos quieren mostrar con la escena fue el mismo Mauricio Leal quien le quita la vida a la mamá la negación es el primer digamos la primera etapa que hay en el duelo que esperamos se dé en las personas que sobreviven a una persona que se convierte en víctima pero resulta que como nos quieren mostrar la escena Mauricio Leal fue entonces el que le quitó la vida a la mamá él no tendría por qué tener la negación él la tenía perfectamente claro que la mamá estaba muerta en el hecho que yo escriba una carta despidiéndome en donde en este caso específico se despide o le dice a la mamá perdóname mamá qué sentido tiene si la mamá también perdió la vida junto con él pero resulta que también pueden presentarse imitaciones de la grafía entonces alguien cercano a Mauricio que conoce su grafía puede trazar algunos dibujos de su escritura y hacerlo o hacer una simulación como si él hubiese escrito sobre la posición de las manos es algo que llama la atención porque no es habitual o sea se produce todas estas lesiones y se queda con las manos alrededor del arma o sea eso llama la atención si esta escena es montada o sea es muy muy raro esa parte no es habitual que se quede en esa posición aquí es especial de especial importancia la genética forense hoy en día la genética forense aclara muchos de los crímenes que antes pasaban impunes quedaban impunes hoy el avance de la genética forense y en especial el avance que tiene Colombia genética forense les va a permitir resolver esto con mucha prontitud y claridad Jonier se encuentra en un mar de incertidumbre ¿qué me dice mi corazón? no sé pudo haber habido mano oscura y estamos esperando que ya medicina legal nos dé un parte real de realmente qué fue lo que pasó porque es que en su cama encuentran tantas cosas encuentran medicamentos encuentran frascos de una cosa y de la otra no es que ya no quiero ni recordarlo eso fue bastante feo bastante fuerte mira malo si sí malo si no si lloro malo si estoy serio porque serio si río porque se tiene que reír creo que cuando la gente te está señalando todo le cae mal él es víctima de las víctimas esa es la función que él presta en esos momentos y si hemos observado algo que están revictimizando a las víctimas están revictimizando a las víctimas hay muchos comentarios feos oscuros que aunque no lo crean han venido afectando emocionalmente a Johnny pueden hablar decir que pelearon que envidia que una cosa eso sucede en todas las familias pero no llegará al extremo ruin de ir a hacer una de esas barbaridades Johnny es una excelente persona ha sido muy difícil para para su familia yo estaba en comunicación con con la sobrina de Marlene y con su hermana con la prima de Mauricio y bueno y tratando de darles mucho mucho apoyo ellos saben que Mauricio y Marlene eran para mí como parte de mi familia con la trágica muerte del estilista el imperio Mauricio Leal se vino abajo aunque la fiscalía no los tiene congelados los dineros ni las cuentas todo está en la casa de Mauricio donde él murió allí en ese lugar están todos y no han podido entrar la familia a sacar los dineros a hacer esos movimientos que estaban allá en la casa para pagar tanto proveedores como familias nos dicen que son más de 50 familias que quedaron en estos momentos en la calle sin trabajo precisamente por todo el proceso judicial esto sí afectó bastante porque el día 30 de noviembre toda la empresa tenía que asumir unos pagos que son unas quincenas unas nóminas unas obligaciones comerciales crediticias que Mauricio tenía que pagar sin cómo hacerles una transferencia de una todos los empleados dijeron nos vamos de acá si no hay plata nos vamos ya nos habíamos planteado todo esto pero entonces poco a poco técnicos capilares dijeron no sinceramente yo no voy para más yo estaba con Mauricio yo no doy más yo hasta aquí y me retiro realmente fue bueno que fueran sinceros con nosotros porque pues eso era nosotros necesitábamos saber con quién contábamos y con quién no ese día también la administradora financiera renunció muy triste ver que todo lo que construyó Mauricio así ya ya termina así de la noche a la mañana ya se acabe pues es horrible porque no eran sólo los sueños de él eran unos sueños que incluían y enmarcaban los sueños de muchísimas personas hay mucha gente que tenía esperanza en su éxito la despedida de Mauricio y de Marleni fue muy dolorosa ay Dios mío eso fue durísimo llegar allá encontrar a mi hermano y a mi mamá allí en la funeraria llegamos primero los familiares fue un encuentro súper duro súper duro recuerdo que había mucho llanto estábamos llorando mucho mucho grito cuando llegamos al velorio entre todos nos reconfortábamos nos ayudábamos porque era increíble para nosotros esa cena verlo ahí con la mamá o sea no era muy duro estaba divino sinceramente que incluso hasta en el momento más difícil quedó con una sonrisa siento que me arrancaron a dos personas que amo siento rabia me ha tocado como fraccionar el dolor ellos los enterraron juntos a ella primero y luego a Mayito y es muy triste ver la verdad el dolor de su familia de su tía de sus primos y bueno creo que murieron juntos y murieron juntitos o sea lo digo en el sentido de se querían tanto que ahí están acompañándose incluso después de la muerte mi mensaje en la iglesia fue que todos celebráramos su vida que lo recordáramos con alegría que lo ayudáramos a trascender a ese lugar bello de luz al cielo donde está su sepelio se convirtió en una onda expansiva en redes sociales esto es una una un episodio judicial que se está convirtiendo verdaderamente en una novela y en una en unos en unos hechos noticiosos como lo que recordamos del caso Colmenares hemos recordado muchísimos casos que se han convertido prácticamente en unos episodios periodísticos muy importantes para difundirle a la opinión pública y este es un hecho que se está convirtiendo en eso en las redes sociales por supuesto las especulaciones pero aún así es el tema tan grave y tan polémico que incluso la familia de Mauricio Leal está recibiendo amenazas de muerte yo he tenido acceso a esos chat a esos audios en los que los amenazan de muerte porque por supuesto todo esto ha generado tanto odios como amores y esto ha sido un novelón desde el momento de la muerte el pasado 22 de noviembre como esta semana cuando ya finalmente se da el giro de la investigación esta semana la Fiscalía General de la Nación dio orden de allanar las propiedades de Mauricio Leal los allanamientos se hicieron en Bogotá en la 82 y en la Calera y también en Cajicá donde estaban adecuando una de las nuevas peluquerías uno de los nuevos salones de belleza no es sobre toda la familia no es sobre el hermano Johnny Leal sobre eso no hay ningún allanamiento se inició una investigación por lavado de activos porque para la Fiscalía General de la Nación existen manejos irregulares de recursos o de bienes en el marco de estos hechos y por ende también estamos con esa línea investigativa estamos bastante sorprendidos porque inicialmente la Fiscalía ha dado indicios de que sea un posible homicidio y ahora pues estamos presuntos a un posible lavado de activos y según el fiscal esa línea de investigación presuntamente la muerte tendría un factor económico sus amigos más cercanos lo extrañan mucho y recientemente se reunieron en una velatón para rendirle tributo a su memoria a la vez que clamaron por justicia pues a mí me dicen que se murió y yo no la creo o sea yo sé que el recuerdo y lo que él era está por ahí a mí se me fue mi maestro mi mentor mi inspiración y bueno es muy triste es un suceso que es muy lamentable perdí un ser humano maravilloso que vino a cumplir sus sueños y a los demás no solamente perdí yo perdimos todos pero en el corazón de cada uno siempre va a estar el alma y la manera de honrarlo a él y a su madre el palacio de Mauricio está vacío y cerrado según Jonier él vive con la tristeza de la ausencia de su mamá y de su hermano menor su bendición su bendición siempre en las mañanas o en las noches que yo llegaba hijo Dios te bendiga hijo Dios te guarde eso era eso era lo que yo más extrañaba siempre pedía su bendición su bendición para mí era infaltable en esos momentos Jonier Leal no está siendo investigado él está fungiendo como víctima y en esos momentos siento la víctima y su representante estamos frente a esa calidad por el momento como les informo no hemos sido notificados por parte de la fiscalía algún tipo de cambio respecto a lo que se referencia a la investigación y yo no me no me voy a cansar hasta que hasta ver que nos den una respuesta hasta ver que haya justicia hasta que nos digan quién les hizo esto que esto se esclarezca lo más pronto posible saber qué pasó porque está muy raro todo necesitamos mayor información por parte de la fiscalía de los investigadores y que sea ágil que sea rápida porque no puede pasar años y años esperando a ver qué fue lo que sucedió con esta muerte yo le digo a todo Colombia que Mauricio Leal Marleni mi madre eran dos almas gemelas ellos no se podían separar nunca siempre vivimos en armonía siempre quisimos salir adelante siempre quisimos dar lo mejor siempre por sacar adelante a nuestras familias le digo a todo Colombia a todo el mundo que por favor esperen a que todo esto vaya pasando que no más señalamientos el disco madre no 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 pero muestro y lo hago ya que cosa más champú aún falta mucha tela por cortar y la familia entera espera que el proceso no sea tan largo pues todos reclaman justicia las autoridades tienen la última palabra hasta aquí esta macabra historia nos vemos dentro de ocho días con más de expediente final feliz semana y CC por Antarctica Films Argentina